Voy a prender fuego a tu ciencia A ver quién te creíste que soy yo Me mandaste a abrazar al viento No voy a volver a hablar de vos Sistemáticamente me miento Cierro los ojos y te veo bailar Me hice creer que empezaba a olvidarte Y se la mí me miento una vez más Y ando dando lástima desde este avión De turbinas rotas de desilusión Ando carreteando con el corazón Que bombea loco de desolación De turbinas rotas de desilusión Creí que esas montañas eran algo divino Tenerlas frente nuestro desde ese balcón Soñé que Italia sellaría el encuentro Y en la antigua Roma solo estoy Voy a ensotarte, a despreciarte, seducirte, a abandonarte Hasta que te haga algo de daño mi rol Pero es inútil pelear el fuego Siempre me quemo y me convuelvo Y ando dando lástima desde este avión De turbinas rotas de desilusión Y ando carreteando con el corazón Que bombea loco de resolución De turbinas rotas de desilusión Y ando carreteando con el corazón Y ando careteando con el corazón Y ando acabas de hacer con el corazón Voy a guardar toda esta amargura que dura Toda en una bolsa como un cotillo Las serpentinas que cruzan el cielo Escriben tu nombre y tu color Voy a insultarte, a despreciarte, a seducirte Abandonarte hasta que te haga algo de daño Mi rol, me prometí olvidarlo todo No puedo dejar de hablar de vos Y ando dando lástima desde este avión De turbinas rotas de desilusión Ando carreteando con el corazón Que bombea loco de desolación Que bombea poco de desilusión Que anda como loco y pregunta por vos Correo de la puerta Descubra de la puerta ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.